Esta noche en el Campinín Deportivo Cali sorprendió a Millonarios y lo derrotó 3-2 en el partido por la segunda fecha del campeonato. Tres penas máximas, pitó el árbitro antioqueño Natanael Quiroz, las tres muy polémicas. Dominó Millonarios todo el primer tiempo, al minuto 7 se fue arriba en el marcador el tiro libre que levanta Milton Rodríguez y se anticipa el juvenil Leonardo Castro para abrir la cuenta en favor del azul, que tuvo incluso en el segundo tiempo esta opción con Milton Rodríguez, pero se portó muy bien Juan Pablo Ramírez, el arquero. Aquí conteniendo el remate de Javier Araujo y comenzamos a analizar las polémicas decisiones, esto dijo el señor Natanael que era penalti de José Mera sobre Carrillo, cobró Diego Valdés, uno por uno. Dos minutos después el centro por la izquierda de Domínguez y con el hombro Sergio Herrera termina castigando las salidas aparatosas del arquero José Fernando Cuadrado, dos por uno. Viro libre Milton Rodríguez, pero era la noche de Juan Pablo Ramírez, la gran figura por el visitante. Una más con la media distancia de Javier Araujo, otra vez Ramírez. Y aquí está la segunda decisión polémica, esto sí que es menos, falta. Pero el juez dijo que Hurtado le hizo falta a Carrillo, cobró a Domínguez, tres por uno. Jonathan Estrada rebota contra el horizontal, Millonarios desesperados intentando el descuento. Y aquí viene la tercera pena máxima, también muy discutida, porque Jair Benítez no intenta coger el balón con la mano. Milton Rodríguez cobró y así llegó el tres por dos final, primera derrota para Millonarios. Y con su victoria de esta noche, el técnico del Deportivo Cali, Ricardo Martínez, consiguió cuadrar caja, porque en su debut había perdido como local frente al Deportes Tolima. Por su parte, el técnico Quintabani tuvo que dar explicaciones de la primera derrota como local en Bogotá. Esta noche, Millonarios hizo todo para triunfar, hasta comenzó ganando con gol del delantero juvenil de 19 años, Leonardo Castro. Una alegría a medias que era la alegría completa, era sacar los tres puntos aquí en Bogotá y más de local. Sin embargo, Cali se plantó bien y aprovechó los errores del rival para vencerlo por dos penaltis que no se pueden volver a cometer. Nos encontramos con un gol muy rápido y por ahí fue donde nos descontrolamos un poco, pero supimos manejar el partido y concretamos las opciones que creamos. Después de haber ganado en la primera fecha, se notaron los errores del conjunto Millonario. Somos seres humanos y no debemos cometer tantos errores y sobre todo de local. Mientras para el Deportivo Cali, el triunfo sirvió para recuperar los tres puntos que perdió en la fecha anterior. Íbamos perdiendo y el equipo en eso tiene que mejorar. El gol fue a los 7, 8 minutos, teníamos 83, 84 minutos para trabajarlo y por fortuna el equipo fue ordenado y táctico. De todos modos, la victoria para el Deportivo Cali fue la opción de volver a creer. Mientras para Millonarios es un toque de alerta para mejorar. Que sigan creyendo en nosotros, que sigan teniendo fe en nosotros porque este equipo va a llegar muy lejos. Cayó el campeón colombiano, el Boyacá Chicó, anoche en Armenia. Perdió 2 por 1 frente al Deportes Quindío, que transitoriamente es el líder del torneo con 4 puntos. Noche de autoboles en Armenia. El remate de Daniel Santoya pega en los dos verticales y César Vázquez, tratando de rechazar, termina marcando autobol. Miren ustedes qué curiosa esta anotación, de tres bandas y César Vázquez termina metiéndola en su propio arco. Bueno, el remate de Sebastián Hernández, el balón va a ingresar a pesar del reclamo de los hombres del Boyacá Chicó, porque el arquero prono Velázquez está de la línea de gol hacia adentro y ahí es cuando hace contacto con el balón. Ese balón ya traspasó la línea de gol, por lo tanto estuvo bien sancionado por el lateral, así llegaba el 2 por 0. Y el descuento para el Boyacá Chicó también es un autogol, el centro de Pedro Pino y Edu Arcea, ¿qué tal?, marcando el autogolazo. El Deportes Quindío llega a los cuatro puntos y es líder transitorio del torneo. Mañana, frente al América en el Pascual Guerrero Independiente, Santa Fe tendrá que confirmar su sorprendente comienzo de temporada. En el ataque volverá a estar el argentino Daniel Alberto Neculman, autor de dos de los cinco goles del sábado pasado frente a Nacional. Mauricio. Germán, el delantero no se considera el reemplazo del líder calimenio preciado, pero quiere hacer historia en Santa Fe y tiene como ejemplo a un tocayo y además paisano suyo, Daniel Alberto Tilger. El último argentino goleador independiente de Santa Fe se llamó Daniel Alberto Tilger en los años 90. Desde entonces por el equipo han desfilado muchos futbolistas argentinos, pero ninguno ha dado la talla con goles. Daniel tiene una trayectoria muy grande, tanto en Argentina como en el exterior. Ahora, otro Daniel Alberto, de apellido Neculman, ya comenzó a mostrar sus dotes de goleador, como frente al Atlético Nacional donde marcó dos goles. Una vez se lo va a meter, otra va a tener dificultades, pero es un jugador con muchas condiciones. Neculman fue segundo goleador en Ecuador el año pasado y Santa Fe lo contrató para que se destacara con goles. Ecuador hizo un buen número, 17 goles en un torneo. Es una meta más personal que tuve la vida de decir, pero están arriba de los 10 goles. Nació en San Carlos de Bariloche hace 23 años. Espera que no lo comparen con Leider Preciado. Leider tiene su boya acá en Santa Fe, es un ídolo, entonces yo no vengo a reemplazarlo. Mañana Neculman comandará el ataque de Santa Fe Antiamérica, en donde espera anotar.